hola hola a todos estamos acá dándoles la bienvenida a las crónicas vidalianas hoy desde las vegas qué tal aquí vamos a pasar el año nuevo y hoy nos venimos a un bufet abriendo que la puerta un bufet que es bastante bueno estadounidense me recuerdo bastante interesante una cosa que les quería comentar es de que está haciendo frío un poquito nada más no está tanto pero estamos a 8 grados 6 8 grados y está lloviendo una cosa primera vez para mí en las vegas que llueva nunca llueve y les vamos a enseñar cómo es el bufet que se llama carnival carnival no sé qué bufet carnival world por cierto venimos acá porque encontré un app de cupones de descuento entonces lo conseguimos en 40% de descuento pues aquí vamos con esto es así bueno la entrada hay una gran cola para variar todos los bufet de colas siempre siempre cola siempre cola y estamos aquí esperando a pasar si se mira un poquito largo pero vamos a ver cuánto nos tardamos por cierto si nos pueden dar recomendaciones y a dónde ir a dónde ir o qué hacer aquí en las vegas en sus alrededores sería bueno que nos comenten comenten ahí comenten comenten tenemos idea de qué lugares vamos a ir es más un rollo de ir a conocer atracciones cercanas como hoover dam y un poquito en el desierto cosas así pero si nos pueden dar consejos a los que nos miran aquí en california nevada y los alrededores y cuéntenos quiere ver marcianos vamos a ver si vamos igual seguimos aquí a la espera pero entonces nosotros ya comimos ya estamos más bueno le vamos a mostrar todo lo que hay está bien chilero miren pues está segmentado en áreas la primera área es de marisco pues miren como pueden ver tenemos acá marisco frito papas salsas aquí hay salmón y ah no perdón jengibre jengibre para los mariscos estáis le agarran sus platos limpios y aquí hay ensaladas ahí dice ceviche de camarón pero eso no es ceviche de camarón mucha todos sabemos que eso no es ceviche de camarón bueno y aquí hay como se llaman esos de mames de botes no sé salcitas estamos en el área mariscos camarones y como se llaman los de la parte langostinos vamos a ver aquí hay camarones langostinos conchas y calops que se acabaron eso los ponen y se acaban aparte está la máquina para bebidas que miren pues una rapacha que machuca acá y hay mil sabores miren y si uno machuca acá sale pepsi por ejemplo pepsi cherry limón y raspberry o si uno agarra por ejemplo que les digo yo monta indio monta indio igual cherry limón y todo y hay todo tipo de jugos y hay otra máquina de esas y acá pasamos al área de las carnes entonces aquí tenemos macaroni and cheese mac and cheese puré de papa que dice don Cristian que está muy bueno lo vamos a probar puré de papa salsitas y fíjense que yo estaba esperando a grabar para que no hubiera tanta gente solo me parece este mac and cheese salsitas gravy papitas con tocino y miren este trozo de carne miren pollitos ven aquí siempre hay gente ah bueno si vamos a ver que hay pollitos miren este trozo trozo de carne inmenso ah miren este chorizo que está ahí este chorizo está muy bueno y por acá tenemos dos elotes arroz bruselas que ni las había visto frijoles para que vean que también hay frijoles pero que no son como los de allá de guate pues hay frijoles aquí dicen que son frijoles lo que pasa es que no saben lo que son los frijoles y aquí está el barcito aquí pueden pedir vinito chelita lo que quieran nosotros tenemos vinito incluido por el cupón que les conté que me concedí ensaladas miren aquí hay ensaladas panitos si se las quieren llevar así de muy light como dice carlita pueden venir aquí a comer ensaladita frutas claro que nada como la fruta de guate va mucha y aquí hay tamales no dice pork tamales pork tamales hay tamales para que vean que hay para todos los gustos unos taquitos y eso de la par no se que enchiladas vamos a ver que dice aquí ah si bife enchilada menudo miren eso no lo había visto eso lo voy a venir a probar ese menudo se queda bueno y cuesta para echarles miren ahí si para taquitos guacamole pico de gallo cebolla rábano cuanta charada para los platos y aquí son las sopitas miren quieren una su sopita aquí se las hacen miren escogen el tipo de fideo y luego les echan ahí miren eso pasó muy buenas muchas miren las meten ahí oye la cocinan y de ahí ya les echan allá atrás está el es donde echan el caldo echaron el caldo y luego ya lo echan ahí el huevito el huevito y aquí está aquí está para que le echen sus toppings a su sopa quieren echarle ahí carnita o lo que quieran miren aquí hay arroz chino pollo de naranja brócoli verduras arroz blanco dice carlita que aquí está hoy encontramos a doña Lilian miren haciendo como el quinto asalto quinto asalto al bufé miren esta sopa se mira buena mucha vida que ganó doña Lilian con almejas se mira buena bueno y acá tenemos pollo les quiero mostrar estos pollos vamos a ir para acá para que vean los pollos vean están los pollos esperando hacer comidos jajajaja entonces salaparra y pizza panito con majo que se mira muy bueno también se llaman esos fideos cuáles fideos 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 creo que son fideos lingüini dice este es un tipo de fideos es un fish ese es pescado miren machi machi eso lo dice italian sausage no dice que es miren hay más almejas y allá está el pollito que les decía está listo para hacer comido pero luego tenemos los postres vieron la cantidad de platos si ahí fue donde Carlita ya fue a hacer el asalto también al bufé como esta la cosa el crème brûlée estaba maravilloso y de ahí me comí un montón de vasitos de este tamaño de un montón de cosas de sabores solo el el cheesecake me lo comí porque no me gusta sí me gusta pero no me gusta el sabor o sea se supone que acá hay más de 300 platos distintos yo creo que sí yo creo que sí ah miren no les mostré el fuego allá arriba cuando les mostré el pedazo de carne inmenso que está allá abajo ahí está miren el el fuego allá arriba bueno bueno pero íbamos en el área de postres miren todos los postres que hay acá miren eso estas son galletitas estas son blueberries con un perfect no sé qué estas se supone que son de pistachos pero no son de pistachos son de chocolate esto es cherry pie hay de tener pistachos y chocolate encima miren donitas más galletas donitas mini donitas esas son pequeñas miren mi mano esas son pequeñas son chiquitas pie que se mira muy buenos pie cherry pie cheese pie pumpkin apple pie estos red velvet están pero ah sí estas son las que le gustaron a Karla eh miran todas las que faltan ahí esas se las comió Carmita no las que faltan ahí se las comió Carlita es una excursión de pasteles que yo esto solo es adorno así de tener unos 5 estómagos así como navideño luego aquí siguen los postres miren hay de chocolate cheesecake raspberry green tea hay uno de green tea aquí una gelatina tienen que ahorita están las gelatinas aquí yo me recuerdo que yo las voy a comprar a la tienda en bolsa una gelatina en bolsa miren este árbol de navidad este chilero parece parece cactus este de piña colada está buenísimo dice Karla que el de piña colada está épico y ahí está el crembulé y el crembulé que también está bueno miren ahí bananitos por si quieren y pudín pudín hay una máquina ahí de helados por la que se coman todos los helados que se les antojen y les quepan uno de fresa con muchas fresitas y con canisillos pero creo que me voy a venir a servir otro mi trastecito solo de fresitas que los trastecitos están bien bueno yo estoy ahorita tratando de entrarle a unos scallops que me llevaron ahí unos que cachamos porque si no lo cachamos que es de esos platos en los que uno no sabe si de veras lo quiere en su vida o no ya no los he probado de verdad no me hace muy bien se los voy a mostrar bueno aquí nos estamos sentando miren aquí está lo que les decía scallops aquí están los scallops para que los vean bien vamos a ver está mejor doña Lili ya está aquí en el quinto asalto del buffet lo cual está bien aquí la casa tiene que perder doña Lila tiene que perder la casa además son mis favoritos millones y don Cristian en que anda terminando el jamón Cristian se repitió jamón como 20 veces carne y va como en el cuarto tipo diferente de soda Carla sigue con los postres miren yo he probado los scallops asados entonces no sé cómo va a estar esto la verdad vamos a ver mira que todavía te está sacando la lengua de todo escalón creo que todavía están vivas vamos a ver voy a probar voy a probar bueno estamos probando esta vaina todavía está pegada esta babosa a ver está viva si la verdad es que la verdad es que ya estoy medio arrepentido si amanezco echando espuma mañana ya saben porque es no sé si llega el limón pero yo la voy a echar porque ya me da desconfianza vamos a ver si me capita ya 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 bueno donde había estado toda mi vida en la colegio está buenísimo buenísimo pues debo de decirles que esos scallops así medios crudos están lo máximo está muy bueno yo solo se había probado todos los tan buenos estamos dándole para que sepan el porqué del video dándole nuestras impresiones como guatemaltecos como nos gustan las la comida de acá y está está buena dato curioso en la entrada en la caja la patoma que nos atendió era de guatemala que tal de puerto barrio de puerto barrio era de guatemala puerto barrio y tenía ahí en su tag que tiene aquí con su nombre y ahí decía guatemala y todo de repente vamos a ver si me dejan hablar aunque no creo porque está trabajando entonces me dio cosas ponen a grabar ahí la hora de guate bueno pues ya vamos como con como con 50 libras de más estuvo bueno creo que no dijimos cuál era el buffet déjenme abrir la puerta el buffet es en el río en el hotel río de las vegas y estaba estaba muy bueno conste que no es publicidad no nos están pagando ni nada qué bueno fue nada de eso o sea ya salimos de ahí vamos ahora si no sigue lloviendo yo creo que sigue lloviendo vamos a seguir lloviendo y si no vamos a las fuentes vamos a ver cómo entonces a final de cuentas nos venimos aquí al a ver las fuentes al velagio pero una cosa bonita del velagio es el jardín que siempre lo tienen temático y el tema ahora asumo es navidad pero ahora lo van a ver con el veragio lo van a ver ok ah es el el le que lo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.